¿Cómo va todo papá? Bien, bien. Bueno papá, resumen, por fin se quitaron el chalequito de encima del Tolima, ¿no? Bueno, sí, últimamente no habían ganado, pero bueno, sabíamos que tarde o temprano íbamos a ganar, como veníamos jugando contra ellos. El último partido a Gianni Bagueno le dimos chance, hoy creo que tampoco tuvieron chances de marcar. Ya, controlamos el partido desde el inicio, sabemos que era importante, por ahí teníamos que haber hecho otro gol, pero bueno, el 1-0 es importante y sumar de a 3 de local es mucho más importante. Daniel, primera vez en la liga, dos cuantos son los que nos ganaron, vale, es raro, que fecha 13, pero puede ser ya el comienzo, puede ser una seguida y sobre todo buscando ya la clasificación, a ganar los 8. Bueno, sí, es importante ganar, no sabía que no habíamos ganado dos seguidos, pero bueno, eso es importante, por algo se empieza, seguimos trabajando, creemos en lo que estamos haciendo, vamos paso a paso. Ahora tenemos un duro partido, que es en Barranca, va a ser importante también ir a sacar un buen resultado y por qué no quedar primeros. ¿Por qué creían que era tan difícil ganarle a este partido? Bueno, era difícil porque es un equipo, como ustedes bien saben, atlético, que por ahí nos complicaba mucho en las transiciones de defensa, que de pronto nosotros por atacar, quedamos de pronto mano a mano y ellos en jugadas desafortunadas se llevan el balón y concretaban, pero en estos últimos dos partidos pienso que lo manejamos y lo controlamos muy bien, entonces eso fue el éxito de esta victoria de hoy, entonces es importante seguir trabajando y ya dejar atrás lo que pasó hoy. ¿Es un concepto de alianza que el equipo de revelación va de primero, no con mucho, pero ahí va a quedar de primero? Sí, sí, pienso que está jugando bien, jugando bien y por lo que he visto creo que no recibe muchos goles, entonces es importante, quiere decir que es un equipo aplicado y ordenado, que no da muchas ventanas ni muchas opciones de gol, nosotros trataremos de hacerlo de nosotros y tratar de concretar y sacar los tres puntos allá. Muchas gracias.